Te das amor, si así lo quieres, ¿qué te voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me desdota que pienses así Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a cumplir Pero recuerda, nadie está en cuenta y tú no verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás Te estoy olvidando, que no creí dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya tendrás, será tu cárcel y nunca saldrá Hoy sale, sí señor Merechito para cóctel desde aquí, a ver Los aplausos Los aplausos